Bienvenidos madridistas, reportando desde Ciudad de México, aquí muy temprano, muy temprano, tan temprano que es de noche todavía, aquí con esta iluminación profesional que siempre tenemos. ¿Queréis ver un eclipse de luna roja? Ahí está, ¿eh? Ahí está. Bien, bueno, pues después de la tontería, que era una manera distinta de empezar, vamos con una pequeña ensalada de cosas que pasaron ayer en esa segunda o tercera lectura, ya no sé cuál, que hacemos de esa gran victoria del Madrid, por cierto, en un estadio contra un equipo jodido, en un momento jodido, tras un parón fijo, en fin, que esto ya lo dijimos. Pero hay que reparar en el árbitro, y claro, como ganamos 0-3, pues bueno, pues mira, pues ahí queda. Pero ahí teníamos a un elemento, que es el cuadra Fernández este, que ya nos había jodido en varias ocasiones, y que ayer, y que ayer lo intentó hacer. ¿Cómo lo intentó hacer? Pues con arbitraje civilino. Hay un vídeo de dos minutos y pico de Real Madrid Televisión, que, vamos, que esta guerra no va a terminar nunca, y hacen, madre, porque es lo que hay que hacer, porque además, esto hay que enseñarlo. O sea, ¿veis el vídeo? Está en Twitter, eh, creo que lo tiene, bueno, aparte que lo ha puesto Real Madrid Televisión, pero en la cuenta del Madrid no está, hasta donde yo sé, creo que no. Rafa no me jodas, que ya sabéis, la cuenta de Rafa no me jodas, que está en YouTube y en Twitter, es súper muy activa, y hay un, y ha reproducido el vídeo. Bueno, en ese vídeo se ve como acciones de, bueno, las que todos conocemos, y de las que ayer hablamos, de hecho, esas dos amarillas primeras que le saca a Mendy y a Valverde, y luego lo que, precisamente, lo que no hace con Conan Ledesma, el portero del Cádiz, fuera de sitio, ya prácticamente en el córner, llegando tarde a Jude Bellingham, no le saca la amarilla, pero no solo en esas acciones, hay otras de Modric, por ejemplo, otra falta a Carvajal, y empieza a compararlas, ¿no? Como saca las primeras amarillas a futbolistas del Real Madrid, no hace lo mismo con los futbolistas del Cádiz, hay faltas que pita de un lado y no pita de otro, y es ese arbitraje civil y no que va hasta que ya el rival no tiene opciones, y es que es así, o sea, cuando Rodrigo hace el 0-2, y esto lo hemos visto ya muchas veces, en el Negreirato Maximus y en el Negreirato Tardío, lo llevamos viendo un montón de años, ¿no? Y es cuando ya el partido está decidido a favor del Real Madrid, es cuando ya empieza a maquillar las estadísticas, a sacar amarillas al Cádiz sin tornizón, o sea, en acciones que en algunas sí que se la merecían, pero en otras no, hay una al hermano de Nacho que le saca una amarilla, que dice, pero ¿cómo le saca amarilla aquí a este hombre? Maquillando las estadísticas, lo hemos visto un millón de veces. Lo de Rodrigo ya está más que comentado, pero no vimos unas declaraciones suyas de ayer en las que se mostraba así de sorprendido, cuando de repente se entera que tiene que jugar. Bueno, yo creo que 20 minutos antes, unos minutos antes de salirmos a calentar, yo estaba ahí tranquilo porque pensé que iba a descansar hoy, porque no estaba muy bien, tenía un poco de problema en la rodilla, me dolió un poco el diente también, que estaba hablando con el doctor, pero bueno, estaba ahí para descansar y luego me tocó jugar, bueno, que salió todo bien. Joder, pues menos mal que le dolía la rodilla y un diente, lo del diente no lo sabíamos, que si no, es increíble que haya hecho prácticamente su mejor partido en esta temporada con el Real Madrid, el día en el que parte con, primero, con la falta de tensión de saber que no vas a jugar de inicio y luego además con dolor en la rodilla y también con una molestia en un diente y con una situación en la que no estaba preparado, ¿no? Pues mira cómo salió al final la cosa, un Rodrigo que emuló a Robinho, lo que pasa es que con muchas diferencias con respecto a aquello que hizo Robinho, bueno, a todo lo que hizo Robinho en el Real Madrid, que no fue tan malo como algunos creen, lo que pasa es que en 2005, agosto de 2005, primer partido de Liga de aquella temporada, el debut de Robinho en el antiguo Carranza, ahora Mirandilla, este no se le volverán a cambiar el nombre al antiguo, fue absolutamente histórico, aquel día pensábamos, los que estábamos viendo aquel encuentro, que es uno de los, bueno, para los nostálgicos del Madrid siempre nos acordamos de eso, de lo que pudo ser y al final no fue, o fue a medias, porque para mí Robinho no salió tan mal, su experimento en el Real Madrid, otra cosa en los últimos años y cómo salió y tal, pero es que parecía Pelé, decíamos que hemos fichado a Pelé, pero una ensalada ahí de sombreros, de caños, de controles, de bicicletas, o sea, una cosa espectacular, eso no le hace falta a Rodrigo naturalmente para dejarnos impresionados, porque es un futbolista bastante más práctico que Robinho y porque sobre todo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para estar por encima, como no puede ser de otra manera, de Robinho, como por ejemplo, meternos en una final de Champions, la increíble Champions de la 14, ¿no? Otro futbolista que mira, ya supera a Robinho también en tan solo 15 partidos de Liga, bueno, a Robinho y a muchos, y a muchos, ha sido, es Jude Bellingham, con 14 goles en 15 partidos, vale, hay una estadística que ayer estaba circulando en la que decía que es el único que lo ha hecho, y que está con esos 14 goles en 15 partidos por delante de los primeros 15 partidos de Cristiano Ronaldo, de Puskas, no recuerdo cuáles más, pero vamos, que era el mejor, y yo de hecho, en la miniatura verás que he puesto que es el mejor a 15 partidos, ¿no? Por lo visto hay un futbolista que lo iguala y otro que lo supera, pero os voy a explicar por qué lo he dejado así, porque a mí me parece que en la comparación con ambos sigue siendo el mejor Bellingham, incluso con respecto al que lo supera, y no por una cuestión de que uno tenga más nombre que otro, que este sea contemporáneo y el otro no. Bueno, yo ayer escuchando la CUP me enteré de esto, yo no tenía ni idea, Pedro Martín, el de los números, con quien trabajé en su día hace mucho tiempo, yo era becario, de las, os lo he contado más de una vez, en el año 99, y este ya era un loco de los números, pues decía que un tal Pepillo, de los años 60, que era delantero, ojo, delantero, llevaba 17 goles en sus 15 primeros partidos, y que Davor Zucker, este nos suena bastante más, y es más reciente, 14 como Bellingham, 14 en 15. ¿Por qué Bellingham me sigue pareciendo el mejor? Porque Pepillo era delantero y porque Zucker también, y porque Bellingham no ha venido con esa vitola de goleador, ni mucho menos, con lo cual creo que tiene bastante más mérito lo que está haciendo el inglés, ¿no? Que ayer se le vio algún gesto con respecto al hombro, que a mí no me preocupa tanto, yo creo que con el paso de los días se le va a ir solucionando, lo que me preocupa es que haya hijoputez en algunos rivales y vayan a su hombro y tal, cosa que no vimos ayer, afortunadamente, pero no quiere decir que lo veamos en los próximos partidos, pero bueno, aquí lo bueno es que el tiempo juega a su favor, y cuanto más tiempo sin tener un... sin que ese hombro se vea otra vez perjudicado, pues más tiempo hay para la recuperación y puede seguir jugando al fútbol, con lo cual tampoco hay mucho que temer. El gol es algo distinto a lo que le hemos venido viendo a Bellingham, parece incluso delantero centro, con pierna izquierda, no es que sea ambidiestro el inglés, pero es de esos futbolistas que también tienen muy buena relación con su pierna mala, y en fin, pues todo absolutamente positivo con respecto al bueno de Judd. Y los datos que anunciaba ahí en la miniatura sobre el Looning, que son tremendos y que yo no me esperaba, es que estamos ante un portero con números de premio Zamora. Lidera la clasificación con 0,5 goles por partido, pues claro, estaría obligado a jugar todas las jornadas que quedan para poder optar a dicho galardón, y para ello debe jugar al menos 28 partidos. Y tras lo que dijo Ancelotti ayer, no los va a jugar ni de coña, salvo que que pase vuelva a lesionar para larga duración y cruza un ordeo, para que eso no pase naturalmente. Pero vamos, yo ayer en ese vídeo que, por cierto, voy a contar una cosa con respecto al vídeo de ayer sobre el Looning, en el que hacíamos hincapié y hablábamos de otros temas, pero sobre todo comentábamos esas declaraciones de Ancelotti. Bueno, el vídeo cuando lo puse a la noche de España, tarde, media tarde en América, resulta que en los primeros minutos del vídeo, nada, tuvo muy pocas visualizaciones por algo que pasó en YouTube, que yo nunca supe, incluso les pregunté a YouTube y no supieron contestarme, porque parecía que no pertenecía a mi canal ese vídeo. O sea, tú entrabas en el perfil de mi canal, te ibas a vídeos y tal, de los últimos, y no aparecía. Sin embargo, lo había subido yo con mi cuenta. Y era una cosa muy extraña, de ahí que, de hecho, alguien me escribió diciendo, oye, es que no me aparece como vídeo de tu canal. Rarísimo, rarísimo. Y claro, no tuvo los views que debería tener pasadas dos horas, con lo cual lo tuve que poner en privado y volverlo a subir, y ya ese sí que me funcionó, y aparece en mi cuenta y tal. Bueno, en fin, cosas que están pasando últimamente, que la verdad no entiendo. Pero, cierro paréntesis, esas declaraciones de Ancelotti, de las que ayer nos hacíamos eco con respecto a Lunin, me parece que hubo poco cariño ahí del técnico con el portero ucraniano. Por eso decía, hay algo ahí que no sabemos, hay una cosa extraña ahí que no sabemos. Hace poco habló la mujer de Lunin diciendo, en un sitio donde juegue mi marido, ahí nos vamos a ir de cabeza. Eché un poco en falta, un poco más de cariño de Ancelotti con su portero, con su segundo portero, porque bueno, ya lo ha dejado más que claro. Y hablando de cariño, fijaos esto de Toni Kroos, la imagen dándole la camiseta a un aficionado y tal. A ver, que esto lo hacen muchos futbolistas. Pero lo que quiero destacar aquí, y ya para terminar el vídeo, es que el mismo Toni Kroos, en su cuenta de Twitter, dice que por eso jugamos. O sea, ya no solo es el gesto, sino luego el gesto sobre el gesto de explicar. Y no es populista, porque Kroos a mí no me parece un tipo populista. Tiene la elegancia de, bueno, que muchas veces los futbolistas lo pierden eso, no tienen los pies en el suelo, no digo todos, pero sí muchos, de que juegan realmente para la gente. Y tampoco queremos aquí ser empalagosos en ese sentido, porque también juegan porque es una profesión, y para ganar dinero, y porque es su pasión y tal. Pero, no sé, este jugador siempre me ha parecido alguien que sabe de qué va el negocio. Sabe mucho de qué va el negocio Toni Kroos. Y cuando deje el fútbol, pues bueno, podrá ser lo que a él le dé la gana, porque además ahí hay cabeza. Le gira bastante y muy bien la piedra. Que os bañe muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor comentad, compartid, y nos vemos en el siguiente. Chao.